El miércoles 18 de septiembre se dará inicio en Sansón a la celebración de la Semana Andina para la prevención de embarazos en adolescentes. El objetivo de esta celebración es crear conciencia y reflexión frente a los diferentes determinantes sociales que influyen sustancialmente en esta problemática. ¿Qué vamos a hacer esta Semana Andina? Vamos a realizar un trabajo en conjunto con el hospital donde estamos articulados con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión Social y Familia. La estrategia como tal se llama Un Bebé es tu decisión y se van a seleccionar unos jóvenes de diferentes instituciones educativas en las cuales van a ser formados por unas personas que vienen desde la ciudad de Medellín. Les van a dar como tal una capacitación en qué consiste y qué gastos incurren en tener un bebé. Además se les va a entregar un simulador, ese simulador lo van a tener los estudiantes 60 horas que va a ser todo un fin de semana en sus casas. Para el día sábado 21 de septiembre se tiene programada una toma al parque principal del municipio a partir de las 9 de la mañana. Donde todos estos estudiantes van a estar con los bebés simuladores paseándolos por el parque y se van a dar cuenta como de todas las responsabilidades que conlleva tener un bebé en cuanto a alimentación lactante, a cambiarles el pañal, a sacarles los gasecitos. Entonces queremos que los niños y jóvenes además de sus padres se acerquen este día a visualizar como tal esta estrategia y que de esta manera podamos impactar y podamos disminuir esa tasa que tenemos aumentada de adolescentes que quedan embarazadas a falta de información. Esto no es solamente para las mujeres, también es para los hombres que comienzan a muy temprana edad su vida sexual. Gracias por ver el video.